El motivo de alegría estar hoy aquí en el hospital Simón Bolívar, inaugurando el cuarto piso de este hospital que se transforma de habitaciones multipersonales a una unidad de última tecnología para atención de quemados, de la mano de una compañía petrolera que quiso donar a este hospital desde el año pasado varios servicios, el del séptimo piso, ahora este del cuarto y próximamente un servicio de urgencias, de la mano de la comunidad, de la mano de los usuarios, de la mano de la Junta Directiva de la ESE, nos sentimos muy agradecidos con Parex por este aporte, pero sobre todo muy reconocidos con el equipo médico asistencial, de enfermería, de terapeutas, que hacen posible que los indicadores de recuperación de personas gravemente quemadas sean tan extraordinarios como los que tiene Simón Bolívar. Para Parex, esto es un gran aporte para el salud público del país de Colombia, estamos aquí inaugurando fase 2, piso 4, en el hospital de Simón Bolívar para cuidados intensivos para los quemados. Un gran bendición para la gente aquí en Colombia y también algo muy importante para el aporte como compañía Parex, compañía petrolera de Canadá. Fueron rehabilitados 640 metros y 22 cubículos, individualizados con control central de aire laminar, pisos con especificaciones de altísima calidad, techos y paredes con óptimos estándares e inclusive ventanas de alta seguridad. Estamos absolutamente orgullosos con este servicio. Esta fase complementa lo que entregamos hace un año, que es la unidad de cuidados intensivos que constaba de 18 habitaciones para cuidados intensivos, lo cual nos deja con una unidad de quemados de 40 habitaciones. Completamos esta entrega de quemados para una atención integral al paciente colombiano y al paciente regional latinoamericano. ¡Gracias! ¡Gracias!